Muy contento, la verdad, yo estoy agradecido a la Agencia Córdoba Joven la invitación, evidentemente al toque que se planteó la posibilidad de mi venida con la gente de juventud de aquí de Río Cuarto y con la municipalidad, rápidamente se decidió la posibilidad de hacer esta charla porque, primero y principal, nunca vine a Río Cuarto, y te digo que es una de las ciudades grandes de la Argentina, yo hace cinco años que vengo haciendo charlas y vengo haciendo mi espectáculo Desencajado, Filosofía y Música, que mañana estamos en Córdoba, y la verdad, muchísima la gente que por las redes siempre me ponen y Río Cuarto, y Río Cuarto, y Río Cuarto, y era como que nunca se había dado, y nada, era evidente que una ciudad universitaria, con una comunidad docente importante, ese es el tipo de ciudadanos que se interesa por estos proyectos, así que, pero bueno, desbordó, cosa que nos causa un poco de temor, digamos, pero mucha alegría, ¿no? Que parecería, ¿no? Escuchamos en los últimos meses a muchos protagonistas del mundo argentino decir, ya el pensamiento crítico no tiene sentido, digamos, a la escuela hay que direccionarla hacia otro tema más técnico, entonces, esto es como que muestra, bueno, como preguntábamos antes, que no hay una Argentina, hay muchas argentinas, por suerte, y que pueden manifestarse de distintos modos, y que, bueno, dirimen después sus diferencias, como siempre en una sociedad democrática como la nuestra. El principal problema que tenemos es que pensamos a la etapa de ser joven como una etapa que no tiene sentido en sí misma, ni sustancia en sí misma, sino en función de un proceso que se realiza a lo largo del tiempo. Eso supone una idea de tiempo lineal, que no es la única que existe, pero es la que se ha instalado como si fuese la única. Por eso toda revolución en la idea de qué ser joven necesita ir de la mano con una revolución de la concepción del tiempo también. Esta propuesta para los jóvenes, en donde puedan analizar sus propias realidades desde otra óptica, no desde la óptica tradicional que te imponen los medios de comunicación, los sistemas, sino que la propia realidad del joven la puede interpretar con sus propias conclusiones. Para esto tenemos que generar los espacios de análisis, los espacios de autocríticas y los espacios de pensamiento para que la juventud se autodefina. Eso nos parecía muy importante. Creemos que la propuesta que hemos avanzado con Darío nos permite generar eso, ¿no? Un pensamiento propio, genuino, particular de la juventud en donde se pueda autodefinir y a partir de ahí pueda ir encontrando su rol actual y permanente dentro de la sociedad y no esta cuestión de que la juventud siempre, y nos parece por eso tan importante esta exposición de él, no es que nos estamos preparando para algo, la juventud es. Y en eso de que la juventud es, es lograr que interpretemos juntos cuál es el objetivo que tenemos hoy. Porque eso es lo importante, no solamente el objetivo permanente, sino el objetivo de la juventud hoy. Entonces creemos que es una muy buena propuesta y que independientemente de la cantidad de programas que tengamos de la agencia de Córdoba Joven, de poder financiar un proyecto más, un proyecto menos, alguna otra cuestión, lo más importante que podemos generar desde la agencia es generar pensamiento en la juventud. Y eso es lo que queremos dejar a través de actividades como esta.